Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que lo quiero tanto, tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que lo quiero tanto, tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también Y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella Que no quede huella, que no, y que no Que no quede huella Que no quede huella Gracias.